Música Invito a que hagamos un marquesote Lo que voy a ocupar es 6 claras de huevo Y sus 6 yemas separadas Una taza de azúcar Y una taza de harina Lo que vamos a comenzar haciendo es que con la ayuda de nuestra batidora Vamos a llevar nuestras claras hasta tenerlas a punto de nieve Música Lo que vamos a hacer es que las vamos a estar batiendo durante aproximadamente 5 minutos Hasta tenerlas a punto de nieve Música Lo que vamos a hacer es que una vez que ya tenemos nuestras claras de huevo a punto de nieve Vamos a pasar a incorporar las yemas alternando con el azúcar Música Música Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a incorporar el azúcar en forma de lluvia Música Tratando de agregarla poco a poco Música Seguimos agregando el azúcar siempre en forma de lluvia Música Y también agregamos las yemas de los huevos Música Música Azúcar en forma de lluvia Música Música Y la llevamos así hasta terminar con las yemas y con el azúcar Música Terminamos de incorporar las yemas Música Y el azúcar y continuamos mezclando durante unos 3 minutos más Música 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 Para luego venir y agregar lo que sería la harina Música Continuamos mezclando Música Música Una vez que ya tenemos nuestras yemas y nuestras claras y nuestro azúcar juntas Vamos a poner a pasar a incorporar nuestra harina y nuestra canela Música Música Y la harina cernida previamente Música 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 Y agregamos nuestra canela Música 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 Bueno pues amigos y ya que hemos agregado la harina Música Vamos a venir y en velocidad 1 Música Música vamos a continuar batiendo durante un minuto aproximadamente ya esto va a ser algo muy rápido porque recuerden que ya no podemos sobre batir obviamente nuestro molde engrasado y enharinar y preparado lo tenemos engrasado y preparado nuestro horno a 300 grados con 50 grados fahrenheit o 180 grados centígrados mezclamos ya con movimientos envolventes para que nuestra harina y nuestras y nuestro juego se mezclen muy bien lo llevamos al horno por un espacio de 25 a 20 minutos no vaya a abrir su horno mientras no pasen 15 o 18 minutos después de ese tiempo usted va a sentir con el olor cuando su pan ya vaya a estar no abra su horno porque este pan se va mezcla en nuestra charola y ya lo tenemos listo para hornear 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados por un espacio de 20 a 25 minutos ok amigos luego ya estaremos listo para disfrutarlo con un pico café o una rica taza de chocolate así queda nuestra mezcla para el marquesote así quedó nuestro marquesote lo vamos a desmoldar con la ayuda de un cuchillo vamos a desmoldar con la ayuda de un cuchillo desmoldamos y así quedó nuestro marquesote disfrútenlo gracias por ver mi canal dedito arriba suscríbase espero que les guste este también se puede hacer de harina de arroz pero yo lo hice de harina de pan fácil rápido y rico ok hasta la próxima se les quiere bye 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 Gracias por ver el video.